¡Eh! Hoy vamos a hablar de la feminazi, de la psicología de la feminazi. Bueno, vamos a ver qué onda con esto. Es un tema que nos han sugerido, nos han pedido desde hace mucho tiempo y de verdad, qué importante es aclarar que es una feminista y una feminazi. Porque ahora no puedes decir que estás a favor de los derechos de tu género porque entonces te dicen que estás castrada, que eres una vieja amargada, que te falta sexo, que estás loca, que por eso quién sabe qué y que estás en contra de los hombres y nada más falso, tonto, absurdo que eso. Y la culpa la tienen las feminazis. Así es que siéntate feminazi si me estás viendo, siéntese usted también, donde quiera que esté. Le doy las gracias por verme y si le gusta cómo trabajo y si le gusta cómo se ve este canal, por favor, lo invito o la invito a que se suscriba, a que toque la campanilla. Somos muy rústicos, muy retro en este canal. Así es que, pues vamos a empezar. La feminazi y el feminismo o la feminista. El feminismo es un movimiento que se hizo entre muchos objetivos. El principal es tener equidad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos y fundamentar, difundir, perdón, valores. Y se ha tejiversado porque el movimiento ha colado o se ha colado personas que quieren circo mediático, quieren tener reflectores, desean sacar sus frustraciones internas, sus lastimeros corazones femeninos y han denigrado la imagen del feminismo. Esas son las llamadas feminazis, que quieren bloquear los derechos de los hombres, los ven como objetos, como seres absurdos, entre otras cosas que no quiero repetir. Es gente dañada, es gente que quiere fama, lo repito, y que se ha apoderado de las redes y se ha apoderado de este movimiento que es beneficioso y que no debería de acabarse nunca por la mala organización que está habiendo en él. Eso es lo que yo opino, pienso y creo totalmente. Hay un mal movimiento, hay una mala organización, mejor dicho, y eso hace que se filtre estas personas que quieren el reflector, que quieren su bienestar, que quieren dañar, quitando derechos en vez de encontrar conciliación y negociación y solución. Desgraciadamente, yo cuando me metí apenas una página, no le voy a decir a nadie, es una pérdida de tiempo, dije, pues vamos a ver estas viejas, es una página, creo que es española o argentina, donde realmente hay gente femenina, yo dije, decían cada cosa que ya ni tan neta, o sea, no, no es que no, es una absurdez que pienses que el hombre no vale para tres cosas, que deberían de casi casi castrarlos en la plaza de tu país, estás fomentando el odio, la violencia, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues una misándrica que hace una lucha interna, algo externo y quiere súbitas para llevar a cabo un dolor o una estupidez, ojo por favor con las ideologías, con los movimientos, con quien te está diciendo cada cosa y que te agarren un momento vulnerable donde estés rompiendo con la novia y piensas que las viejas son de lo peor, que estás divorciada y que te pusieron el cuerno y piensas que los hombres todos son de lo peor y ya te estás escuchando una fulana y un fulano que te están diciendo que te van a ayudar en tu autoestima y que los hombres y las mujeres guácala y todo, si me explico, filtra, checa, por favor monitoreate quién te está diciendo, quién te está, qué te está diciendo qué y toma lo que necesites y lo demás deséchalo, ten criterio, por favor. Esto no es de hombres y mujeres, esto es de tener criterio y de no ser violento con uno mismo, con su género y con el género de los otros. El opuesto, en buena onda, te lo digo. Esto no es estar en rosita o azul, esto es una absurdez, esto es un daño, nos está causando daño a todos, el feminazismo se dice peyorativamente a las mujeres que están exacerbadas en locura y en no ver, que es un daño a su propio género y que están ensuciando un movimiento que es beneficioso para todos, es un daño. Yo entiendo el daño, el resentimiento, la tristeza, lo que no entiendo es que no trabajes en ella y que la fomentes para lastimar, eso sí yo no lo entiendo ni lo acepto, ¿sabes? Así es que esto es mi opinión acerca de las feminazis. No voy a poner acá en este video ni lo quise hacer de qué dicen, por qué lo dirán, de dónde vendrá, porque realmente es algo tan dicho. Yo lo que quise en este video es que tengas criterio y que escuches y digas ¿realmente esto es una feminista? ¿Dónde viene el feminismo? ¿Realmente esto es una ideología para que me ayude a mí a crecer? Si es una ideología la que estás escuchando, ¿realmente qué me interesa de esto? ¿Realmente qué es? ¿Si oigo que sí están pasando y que esto ya no es y se distorsiona? O sea, que estés contigo como hombre, como mujer y que reflexiones y digas ¿qué estoy tomando como estandarte? ¿Quién me está guiando? ¿O soy un borrego o una borrega más? ¿De un fulano o una fulana que se quiere hacer el famoso o la famosa? ¿No? No sé, ahí se lo dejo. Yo soy Karen García Gracia y esto fue Psicología con Gracia. Hasta pronto.